Eso es. Es el disfraz perfecto. ¿Qué llevas puesto, Martín? Es mi disfraz. Para la fiesta de carnaval. ¿Vas a ser de árbol de Navidad? No, soy el Grinch. Ponte algo decente, por favor. ¿Ahora estoy lista para el carnaval? Soy como Drácula. Pero soy mucho más guay. Vamos a ver de qué se viste Samuel. Hola, Sara. Nos vemos hoy en la fiesta. Sí, allí estaré. ¿Tú también? Genial, nos vemos más tarde entonces. Hola, Samuel. ¿Con quién estás mandando mensajes? Oye, has oído hablar de llamar a la puerta. Un disfraz genial. ¿Vas a ir como esqueleto? Sí, y Sara va como una momia. Tu historia de amor es peor que la de Crepúsculo. Espero que Marie esté feliz ahora. El atuendo no es tan guay como el otro. Quiero hacer de árbol de Navidad. ¿Estás feliz ahora? Sí, te ves mucho mejor. ¿Así que vas a ir como enfermera sexy? No, solo como enfermera. Oh, es bueno saberlo. Tenemos que empezar despacio. De lo contrario, llegaremos tarde a la fiesta. Vale, ¿vamos? ¿Qué hacemos con Luca? Bueno, ¿qué opinas? Viene con nosotros. ¿Hablas en serio? Eso es demasiado peligroso. No. Es peligroso si se queda aquí. Vale, llevémoslo con nosotros entonces. Ya nos vamos, Luca. Nos vemos más tarde. ¿Crees que nos escucha? No. No creo que pueda oír todavía. Sí que puede. Simplemente no puede hablar. Definitivamente puede tirarse un pedo. Ya nos vamos a la fiesta. Está bien, cuídate. Lo haremos. ¿Cómo se llega allí? Pues en bicicleta. Pero esta vez llevas un casco, Lisa. No quiero volver a perderte. Sí, llevo un casco. Nos vemos esta noche. Oye, papá dijo que deberías usar un casco. Papá no sabe que destruirá mi cabello. Has olvidado lo que pasó la última vez. No tengo control sobre la moto. El freno tampoco funciona. Ah. No, no lo he olvidado. Pero mi cabello es importante para mí. Vale, lo que digas. Lo llevas todo contigo. Sí, lo he empacado todo. También hay suficientes pañales. Sí, he traído un paquete entero. Es igual que Lisa cuando era bebé. Se tira pedos por todos lados. Sí, es tu hijo. Se nota. ¿Qué se supone que significa eso? Ese Luca se parece mucho a ti. Vale, vamos a la fiesta. Lisa, relájate. Conduces muy rápido. Tengo prisa. No quiero llegar tarde. ¿Te apetece una carrera? ¿No es demasiado peligroso? El ganador se llevó hondo un arcabab con queso. ¿No tienes ninguna posibilidad contra mí? Hola papá, ¿qué pasa? ¿Por qué te ves tan estúpida, Sara? ¿Te refieres a mi disfraz? ¿Qué se supone que es eso? Vas a ser un rollo de papel higiénico. No, soy una momia. Vale, diviértete en tu fiesta. ¿Quién viene a la fiesta? Los molineros. Los polnicoas. En realidad todos. ¿Qué pasa, Samuel? ¿Ya te das por vencido? Nunca. No voy a perder contra ti. Si lo eres, perdedor. La línea de meta está ahí arriba. El que ríe último ríe mejor. ¿Cómo lo hizo? Creo que estamos ahí. Tenemos que seguir en línea recta un poco más. Vale, está bien. Bueno, ¿qué estás diciendo ahora? Ya estoy deseando que llegue mi caba. No puedo perder. Conducen demasiado rápido. Y sin casco. Tengo que detenerlos. Vale, pero ya estamos aquí, ¿no? Sí, hemos llegado. ¿La fiesta debería estar ahí? Gracias a Dios que estás aquí. ¿A quién te refieres? Me refiero a ti. Ya te estoy esperando. Soy un invitado, Bipoy. Venga conmigo, por favor. Necesito tu ayuda. ¿Tú también vienes, Mari? Llegaré pronto. Me alegro de que hayamos robado la bolsa. Sí, tío. Espero que la bolsa esté llena de dinero. Yo también lo espero. Ahí es donde están. Son los ladrones que me robaron el bolso. Creo que has entendido mal algo. Oigan ustedes dos, paren ahora mismo. ¿Qué hace la policía aquí? No me estás oyendo. Quiero que te detengas, ahora. No quiero problemas con mamá y papá. Yo tampoco. ¿Piensas lo mismo que yo, Samuel? Sí, creo que sí. Vamos, acelera. Hablan en serio. Quieren huir. Ya basta. Voy a buscar refuerzos. Policía de Múnich, hola. Hola Uli, soy Bob. ¿Qué pasa? Realmente necesito refuerzos. ¿Para qué? ¿Has vuelto a pedir demasiadas rosquillas? No, esta vez hablo en serio. Estoy persiguiendo. Está bien, te enviaré refuerzos. ¿Qué aspecto tienen los delincuentes? Tenemos una momia y un esqueleto. ¿Qué acabas de decir? Son dos delincuentes. Una momia y un esqueleto. ¿Qué es tan difícil de entender al respecto? Adiós, Bob. Acaba de colgar. Entonces te atraparé yo mismo. Vamos, ¿qué esperas? Recupera mi maleta. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Eres de la policía. Hola. Eh, ¿puedes devolver la maleta, por favor? Ey, tío, de verdad que no queremos problemas. Sí, tío, puedes quedarte con la bolsa. Pero por favor no nos encierren. ¿Dónde se quedará Martín tanto tiempo? Debería haber estado aquí hace mucho tiempo. Muy bien. La policía ya no nos apoya. Tenemos que tener más cuidado. De verdad que tengo que ir a la fiesta hoy. Sí, relájate, Samuel. Ya vamos a la fiesta. ¿Te quedas aquí ahora mismo? ¿Lo has entendido? Todo es un malentendido. Realmente no queremos problemas, tío. De verdad creen que soy policía. Déjame probar algo. Sal de aquí ahora mismo. Y no vuelvas nunca. Muy bien, jefe, ya nos vamos. Eres el mejor. Gracias, esta cosa está hecha de plástico. Realmente tienes un gran hombre. Gracias. ¿No salvo a mí y a mi bolso? Sí, realmente es un héroe. Muchas gracias, te debo algo. ¿No hay problema? Estoy a sus órdenes. Oh, tío. Están detrás de nosotros otra vez. Tenemos que hacer algo rápido, Lisa. De lo contrario. Nos tienen a nosotros. Tengo una idea. ¿Confías en mí? Depende de lo que estés haciendo. Sígueme, Samuel. ¿Qué está haciendo ahí? Si te rindes ahora, recibirás una penalización menor. No me puedo dar por vencido. Tengo que ir a la fiesta. No te escaparás de mí tan fácilmente. Atención a todas las unidades. Necesito ayuda para atrapar a dos delincuentes. Es un vampiro y un esqueleto. ¿Era Bo? Sí, sonaba como él. ¿Deberíamos ir allí? Sonaba serio. No, absolutamente no. Definitivamente es otra de sus bromas. Te pondré mis manos encima. Porque somos los únicos que llevamos un disfraz. No lo sé. La invitación decía. ¿Vístete bien? Creo que querían decir otra cosa. El tipo es muy molesto. Puedes decirlo en voz alta. Lo mejor es continuar a pie. Eso hace que sea más difícil para el encontrarnos. Sí, buena idea. ¿Qué estamos haciendo ahora? Deberíamos volver a casa. No, divirtámonos. Y baila. Vale, ¿por qué no? ¿Creen que va a ser tan fácil? Bob no se da por vencido. Encontraré a los dos. Y ponerlos tras las rejas. Hola Martín. Hola Marie. ¿Tú también estás aquí? Sí. Acabamos de llegar. Genial disfraz, Thorsten. ¿Eres un caballero? No, soy una caja de hojalata. ¿Dónde están Samuel y Lisa? No querían venir también. Están en otra fiesta. Creo que hemos perdido el rumbo. Aquí no parece una fiesta. Aquí no parece una fiesta. Yo tampoco tengo una conexión aquí. ¿Qué estamos haciendo ahora? Sigamos adelante. Tendremos que salir del bosque en algún momento. Está bien. Probémoslo. ¿Vamos a la otra habitación? Hay música mejor. Sí, está bien. ¿Por qué no? Marie, voy a tomar un poco de aire fresco. Vale, vigilaré a Luca durante tanto tiempo. La vida como oficial de policía sería genial. En cualquier caso, sería más emocionante de lo que es ahora. Son huellas. Me gustan mucho. Los tendré pronto. No puedes escapar de mí. ¿Me oyes? Bob te sigue. Hola, oficial. ¿Cómo está? Sin embargo, los puños son bonitos. Son solo para gente mala. Eh, sí, creo que sí. Oh, qué lástima. Este es mi número. Tienes razón. La música es mejor aquí. Eso es lo que digo. Pero, ¿dónde está Martín? Debería haber regresado hace mucho tiempo. ¿Te apetece un café? Sí, estoy a punto de dormirme. Pero, ¿qué hacemos con el coche? ¿Lo dejaremos aquí? ¿Estás seguro? No puedes estacionar aquí. Voy a dejar la llave dentro. Así es como todos saben que volveremos enseguida. Pero entonces pueden robar el auto. ¿Quién es tan estúpido como para robar un coche de policía? Eso es correcto. ¿Tomemos nuestro café? ¿Tomemos nuestro café? Me acaba de dar su número. Ese truco con el uniforme funciona muy bien. De ahora en adelante me lo pondré siempre. Espera un momento. ¿Se supone que es un 6 o un 9? No puedo leer eso. Pare, espere. ¿Sigues aquí en alguna parte? No puedo leer tu número. ¿Qué hace ahí el coche de policía? No hay nadie alrededor. Pero la clave sigue ahí. Siempre he querido sentarme en un coche de policía. Vamos, ¿qué se supone que va a pasar? El bosque aquí es enorme. Nunca los encontraré solo. Aún tengo que hacer un anuncio. Es tan genial como pensé que sería. ¿Dónde enciendo la luz azul? Atención, esto va a todas las unidades. Es el oficial, Bob. La persecución continúa. El vampiro y el esqueleto se mueven hacia el este. Estoy en el parque forestal. Pido ayuda a todas las unidades de la zona. El parque forestal está cerca. Si conduzco ahora, llegaré en 5 minutos. Es mi deber ayudar a mis colegas. Espera, Bob. Estaré contigo enseguida. Oh, tío, esa armadura está muy buena. Está todo bien contigo. ¿No te ves bien? De verdad necesito quitarme esa cosa. Estoy a punto de desmayarme. Pues quítate esa cosa ahora mismo. Creo que es demasiado tarde para eso. Dios mío, Thorsten. Hola, ¿puedo irme a alguien? Necesito ayuda urgentemente. Esta es la unidad a 205. ¿Estaré ahí enseguida? Genial. ¿De verdad viene alguien? Nuestro auto estaba justo aquí, ¿no? Sí, estaba aquí. Estoy seguro. Pero entonces, ¿por qué ya no está ahí? Nos robaron el coche. Thorsten, ¿estás bien? ¿Me oyes? Oh, no. No siento ni un latido. ¿Qué pasó aquí? No lo sé. De repente se cayó. Su corazón ya no late. Tenemos que llamar a un médico. ¿Pero no eres médico? Bueno, siempre quise ser médico. Entonces, sálvalo. Tienes razón. Puedo hacerlo. Hola, ¿tengo una red de nuevo? Sí, yo también. Oh, no. Sara ya está en la fiesta. Me pregunta dónde estoy. ¿Puedes decirle que estaremos ahí enseguida? La salida está en la parte delantera. La fiesta es justo ahí. El oficial Peters se presenta al servicio. Gracias por venir, oficial Peters. Me suenan familiares. ¿Nos hemos visto antes en algún sitio? No, oficial Bob, no que yo sepa. Soy nuevo en el departamento. Vale, escúchame con atención. Buscamos una momia y un esqueleto. Ambos se fueron al este. Vale, será mejor que nos separemos. Entonces los encontraremos más rápido. Es un buen plan, Peters. Llámame si ves algo. Vale, señor, ya está hecho. ¿Qué aspecto tiene? ¿Está vivo otra vez? No estoy seguro. ¿Cómo puede ser eso? Después de todo, eres médico. Llamaste a la ambulancia. Debe haber sido alguien de la fiesta. ¿Qué pasó? De repente, todo se volvió negro. Gracias, Mari. Me salvaste. ¿También eres médico? Eh, sí. Creo que sí. Por favor, ven conmigo. Lo llevaremos a un hospital. ¿Ves eso de ahí? Puedo ver la salida del bosque. Ya no estamos muy lejos. Por fin podemos ir a la fiesta. Samuel, Lisa. ¿Qué haces aquí? Vamos a la fiesta. Tomamos un desvío. Un momento, un vampiro y un esqueleto. La policía te está buscando. ¿Qué has vuelto a hacer? Ya puede entrar, Dr. Peters. Nos preocupamos por el paciente. Vale, muchísimas gracias. Hola. Usted debe ser el Dr. Peters. Así es, soy yo. Mis colegas me contaron lo que pasó. Debes ser un buen médico. Espero que sí. Sigues buscando trabajo. ¿Nos vendría bien gente como tú? No, la verdad es que no. ¿Estás seguro? Puedes empezar ahora mismo. Está bien, voy a echarle un vistazo. Muy bien, ven conmigo. Debes salir de aquí inmediatamente. La policía te está buscando. Quieren arrestarte. Buen trabajo, agente Peters. Encontraron a los ladrones. No lo querían decir de esa manera. Todo es un malentendido. Todos dicen eso. Sigue siendo demasiado blando, oficial Peters. Nos los vamos a llevar a los dos ahora. Puedo llevarlos a la estación. Está bien, nos vemos allí. Date prisa. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Actualmente se encuentra sometido a una cirugía pulmonar. Doctor Peters, ¿es usted? Sí, lo estoy. ¿Quieres tomar el relevo? Me encantaría verte operar. Ah. Rápido, entra. Te llevaré a la fiesta. Antes de que el chico regrese. ¿Nos llevas a la fiesta ahora? Sí, devolveré coche después de eso. Genial, gracias papá. Vamos a conducir con las luces azules encendidas. Claro, ¿por qué no? ¿Por fin estás aquí? Los he estado esperando desde siempre. Había algo más que teníamos que hacer. Señor Kunze, usted también está aquí. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que usas? Como un profesor malhumorado. ¿Dónde está tu disfraz entonces? ¿Cuántos médicos hay en la ambulancia? A, uno. B, dos. C, tres. Deja un comentario. ¡Gracias!